Muy buenas para todos ustedes. Mi nombre es John Levy, comunicador, analista político y de ahora en más estaré con ustedes toda la semana dándole un resumen de las principales informaciones que pasan aquí en la ciudad de Nueva York y en la diáspora en sentido general. No sin antes invitarles a que por favor visiten la página web milésima.com en donde pueden encontrar todo el acontecimiento social, político, económico de la República Dominicana es el mundo. La página más actualizada en donde usted se puede poner en contacto con toda esa información. Y también nos puede buscar en YouTube como Milésima TV. Milésima TV es la página de Andy Morales, un amigo, un querido hermano, un verdadero analista, comunicador que pone a su disposición las mejores entrevistas con los políticos de ahora, de hoy, analizando los temas más actuales que pasan en República Dominicana y el mundo. Así que los invito a que se suscriban al canal de Milésima TV en YouTube, lo siguen en Instagram y también a través de la página web para que esté como le conté al día con las informaciones que pasan dentro y fuera de República Dominicana. Miren, aquí en Estados Unidos se está dando una situación es que en el Alto Manhattan, que para nadie es un secreto, es la zona en donde viven más dominicanos. Hay una nueva variante del COVID-19. Esto no es nuevo. Esto tiene desde el año pasado que esta noticia viene corriendo y en otras partes del mundo mucho más. Pero lo que nos compete específicamente es aquí en la ciudad de Nueva York. Y sucede que el 51 por ciento de los afectados ahora mismo del COVID-19 es de esta nueva cepa. Y el miedo que se tiene es que salga del boró de Nueva York, porque recuerden que Nueva York tiene diferentes boró. Tenemos el Alto Manhattan, que es el básicamente el boró principal, es el que estoy hablando. Tenemos Brooklyn, tenemos Bronx, tenemos Queens, el mismo Manhattan. Son diferentes boró. Pero lo que se anda buscando en estos momentos es que no salga de la ciudad de Manhattan. Tristemente, específicamente el Manhattan Heights, como se conoce, que lamentablemente es la zona donde viven más dominicanos. Entonces el gobernador de esta ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, que es el mayor, está profundizando, haciendo las investigaciones pertinentes para que esta nueva cepa del COVID-19 no salga de esta zona del Alto Manhattan y poder eliminarla ahí mismo. Se tiene la información de que la vacuna que se está dando a las personas de la tercera edad y al público en general funciona contra esta nueva cepa. Pero la preocupación es que no se extienda a los demás boró y de ahí a más estados. Como mencioné, debemos recordar que esto no es nuevo. Tanto Reino Unido, Brasil, África, desde el año pasado hablaron de la multiplicación y la propagación de esta nueva cepa. Pero lo que se busca es tratarla, desfrenarla lo más posible. Y en otras noticias tenemos que el hermano del cónsul aquí en Nueva York, Elío Jaques, el cónsul del PRM, aquí en el consulado de los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, renunció. Antonio Jaques, Tony, que es hermano de Elío Jaques, estaba en el tren administrativo del consulado en Nueva York. Lo que más en su momento llamó la atención es que él decía, de una forma tal vez dirá usted desafiante, de que él no iba a renunciar a su puesto en el consulado hasta que no se le nombrara en otro sitio. Y resulta que fue nombrado, usted lo puede ver en los diferentes periódicos de aquí en la ciudad de Nueva York, como en el portal del consulado dominicano. Él ahora está nombrado en la misión permanente de Naciones Unidas, en la ONU, teniendo un cargo como funcionario de República Dominicana en ese importante organismo. Se puede decir que esta renuncia es fruto de las múltiples denuncias que se pusieron, dicen las malas lenguas, que del mismo PRM y desde la oposición, desde ciudadanos que entendían que esto era nepotismo, porque debemos recordar que eso es incluso penado por la ley. No se puede tener a familiares ni amigos ni relacionados en las mismas instituciones políticas porque una relación entre hermanos, entre familiares, primero se da nepotismo, es nepotismo como planteamos, y segundo, cuando es un familiar sabemos que somos más permisivos a la hora de que este familiar a lo mejor cometa un acto de corrupción. Si bien es cierto, para muestro un botón, en estos momentos se encuentra detrás de las rejas el hermano del expresidente Danilo Medina y mucha de la gente atribuye que lo que hizo el hermano de Danilo Medina fue más que un abuso de confianza por ser hermano del presidente. Y esa es una de las consecuencias de tener familiares allegados en el tren gubernamental, que no debería ser, pero que lastimosamente sucede. En la tercera y última noticia tenemos que Adriano Espaillat, congresista, reiteró el apoyo a Osvaldo Félix. Osvaldo Félix es un abogado aquí en la ciudad de New York que tiene una incidencia importante en la comunidad dominicana. Uno de los aspectos positivos que tiene Osvaldo Félix es el hecho de que él apoya a los inmigrantes, específicamente a los dominicanos. En esta nueva aspiración el congresista Adriano Espaillat, que siempre de origen dominicano, el primer congresista que tenemos de los dominicanos aquí en los Estados Unidos, siempre se mantiene cercano al latino, cercano al dominicano. Y en esta ocasión le da su respaldo a Osvaldo Félix, quien siempre ha luchado por la comunidad dominicana y que promete que de lograr este escaño va a defender los intereses de todos los dominicanos. Y nosotros entendemos que así será. No tenemos tiempo para más. Este es un pequeño resumen que vamos a estar haciendo todas las semanas. Como en principio le especificé, puede ver este comentario en la página de YouTube Milésimas TV. Asimismo lo puede buscar Milésimas TV y también lo puede buscar en mi YouTube. Búsqueme como John Levy. Ahí también va a estar colgado este comentario. Recuerde, para estar informado visite Milésimas.com. Milésimas.com es la página donde usted puede estar informado de todo lo que acontece a nivel político, social en República Dominicana y el mundo. Mi nombre es John Levy, comunicador, analista político. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande y hasta pronto.